hola qué tal amigos de amusia les saluda carlos bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión me he tomado tiempo para hablar de esta banda y este nuevo proyecto proyecto van a realmente al parecer es una nueva banda en la que incursiona el famoso cantante de deftones chino moreno con los ex miembros de y si no con algunos ex miembros de isis y generan el proyecto llamado palmes publican un álbum recientemente editado y lo publican en la compañía de mike patton donde también figura isis por cierto escuchar palmes no es una absoluta pérdida de tiempo como podría pensarlo ya que últimamente muchos de los derivados del post rock el post metal todo lo que le quieran llamar post que todavía no no termino de definirlo oralmente al 100% pero me da una idea no de que es música más tirada hacia el ambiental hacia generar atmósferas melancólicas y acaso etéreas no sé esa es la idea en general que que presenta casi todo lo que lleva la etiqueta de post uno pensaría que al integrarse chino moreno a un conjunto de músicos que que tenía ya ese antecedente con isis podían generar un estilo más versátil dentro de lo mismo aunque en términos prácticos suena muy bien pero no nos ofrece nada distinto a lo que pudieran escuchar en algún otro álbum de isis sólo la voz de chino moreno que si bien no suena tampoco aguerrida tiene sus momentos por la regular también trata de llevarla en el sentido más melódico y hacen un buen producto aunque yo honestamente estoy un poco decepcionado porque con este calibre y esta expectativa que de repente generan las llamadas super bandas o super grupos quisiera pensar que se van a atrever un poco más no o que alguno va a llevar una una influencia distinta y van a tratar de generar algo un poco más auténtico PANTS no es un disco malo es un disco muy muy bueno pero no es un disco te repito que te ofrezca algo distinto distinto a lo que puedas escuchar en un álbum de Isis o en un álbum de cualquier estilo emparentado creo que pesan más los nombres en este disco que lo que realmente tendría que pesar la música creo que genera más expectativa ver que este grupo de músicos de antecedentes un poco más afamados que ellos pudieran estar tocando juntos que el tocar juntos nos brinde a los escuchas algo un poco distinto tiene sus momentos intensos tiene sus momentos de mucha ambientación de mucha mucha melodía mucha melancolía yo creo que todos son excelentes y que saben manejar muy bien o sea tejer su música de la manera en como ellos la quieren y obviamente pues Chino Moreno es un cantante que a mí me parece aunque no soy un gran aficionado de los deftones a mí siempre me ha parecido muy bueno sobre todo en el momento en el que empieza a desgarrarse aquí no tiene esos momentos obviamente no o no los tiene tan presentemente como en los momentos macros de deftones pero se ve que es alguien que ha madurado su voz de tal forma que tiene ya una rúbrica tiene un movimiento este muy específico que lo que hace que tú lo escuches y sepas que es él y eso es bueno no y eso es bueno y eso es lo que a este proyecto llamado Palms le da solamente lo más interesante no saber que es una banda generada de músicos con antecedentes ya afamados en el que el más sobresaliente definitivamente es el cantante musicalmente se van a acercar a él y van a encontrar música buena pero no sobresaliente yo le pongo un 7.5 fácilmente sin temor a equivocarme le he dado algunas vueltas y me sigue dando el mismo sabor me sigue ofreciendo me sigue dejando con un poco más pero eso también puede deberse a mi expectativa personal más que al hecho de que en sí algún este tipo de proyecto pueda generar algo novedoso auténtico o puro yo se los recomiendo sobre todo para los más seguidores los más fanáticos a mí me gusta aunque yo creo que no va a ser un disco al que recurra mucho pero que tampoco queda en el olvido les digo es un disco muy 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 media no muy bueno pero que para mí tendría que tener una intención más novedosa cuando tiene ese peso cuando tienen ese peso los nombres yo creo que tiene que haber también mucha música que los sostenga en este caso salen debiendo pero si siguen adelante posiblemente podamos escuchar algo un poco más intenso un poco mejor logrado antes de terminar el proyecto este de Palms no por la música no por asociarlo por la música pero me dejó el mismo sabor de boca que en algún momento me dejó un proyecto llamado Spillacopa así lo veo no sé cómo se pronuncia exactamente en inglés en el que estaba el cantante de Billinger Skateplan algunos otros integrantes que ahorita no recuerdo con exactitud quiénes eran pero provenían de bandas que eran muy novedosa cuando salió Spillacopa que es más o menos como en el 2009 y cuando yo lo escuché también tendían a irse mucho a las cosas muy muy merlódicas muy armónicas perdían mucho la experimentación y me dejó con ganas de más ahí se quedó en un solo EP llamado Spillacopa y lo estoy asociando mucho con esto de Palms porque también yo pensaba escucharme un poco más de carnita un poco más de textura un poco más de cuestión para saborear y no fue así y también bueno esta plática me sirvió para recomendarles que se escuchen si vayan por ahí a escuchar este EP de Spillacopa pues yo lo asocio mentalmente por esta conjunción de nombres que generan una banda que tiene más nombres que música Palms su disco debut que lo publican en Hipercac Recordings en 7.5 les va a gustar acérquense a él pero vaya con sus respectivas previsiones avisados están y pues ya ustedes saben esto es Amusia, este es el canal de Amusia yo soy Carlos y pues seguimos en contacto, hasta luego Amusia, este es el canal de Amusia